Una mujer pidió una orden en Burger King y se llevó una gran sorpresa. La mujer acudió a Burger King, realizó su orden y continuó su camino, pero al momento de abrir la bolsa para deleitarse con su orden, se llevó una sorpresa. Janelle Jones, residente de Nueva Hampshire, acudió a una sucursal de la cadena Burger King, donde ordenó un sándwich de pollo, con picante y un té para llevar, pero camino a casa descubrió que la bolsa no contenía su pedido, sino $2,631 en efectivo. De acuerdo a lo informado por el diario Foster's Daily Democrat, Jones llamó a su esposo para contarle lo que había pasado. Ambos acordaron devolver el dinero que correspondía a un depósito bancario del restaurante. Matthew Jones confesó que por un momento él y su esposa consideraron quedarse con el dinero que ciertamente les había venido bien. Sin embargo, en base a sus creencias como testigos de Jehová, optaron por regresar el dinero, ya que dijo, Jehová lo ve todo. Cuando regresaron el dinero alrededor de una hora más tarde, los empleados estaban extremadamente agradecidos, dijo Matthew. Una persona comentó que iban a ser despedidos, así que me sentí bien al saber que ayudamos a mantener sus puestos de trabajo. El periódico informó que el restaurante confirmó la historia, pero no ofreció más declaraciones al respecto. ¡Órale, qué increíble! Comenta este video.